Pero el tema de la esperanza es acabar con el problema de la inmediatez del momento, sin embargo como ya hemos mencionado durante semanas, y no semanas con el tema de la basura o estos días, sino con el tiempo, el año, no recuerdo en qué año fue, fue el año antepasado o hace dos o tres años que Abel Martínez instaló en Santiago una planta que es procesadora y clasificadora de desechos sólidos y las convierte en una especie de paca, las empaqueta, sin embargo hemos mencionado y de hecho les dije que iba a buscar un reportaje sobre una investigación de una empresa que tiene patente española de nombre Sol Integral, que tiene una tecnología que está siendo utilizada en diversos países del mundo, en Europa, en Canadá, no recuerdo exactamente otro de los países, pero tiene unas características que sería interesante que el empresariado, que los ayuntamientos, que el Estado Dominicano ubique eso, que lo ubique de forma independiente, que chequee qué está pasando en el mundo con esto, porque esta empresa ofrece una solución ecológica mediante algo que ellos llaman la construcción de un centro ecológico de tratamiento integral de residuos urbanos, como le denominan un CETIR, la actividad es una planta normal de recolección de basura, usted tendría la misma cantidad de camiones de basura recogiendo la basura, solo que cuando llega al sitio donde está ubicado este centro ecológico de tratamientos de integral de residuos urbanos, bueno, pues ya tendrá otra funcionalidad, 24 horas, 365 días al año, requiere unos 10 mil metros cuadrados de terreno comparable o compatible para su procesamiento, para su manejo y está diseñado para procesar hasta 560 mil toneladas de basura al año y miren estos cilindros, esos cilindros convierten, después que se clasifica completamente la basura o el desecho sólido, se separa, se le quita cualquier olor, no tendría necesidad de vertederos el país, no tendríamos necesidad de vertederos, se crearían importantes puestos de trabajo, no tendríamos los olores, el lixiviado, que ese es el líquido que sale de la basura, ese líquido que se vuelve putrefacto de todo lo que se compone en la basura, tampoco tendríamos que estar incinerando y con la exposición a que el metano, ese gas que produce esa misma basura, pues puede impactarnos y sobre todo tendríamos chance de aprovechar esos terrenos o cualquier otro espacio para seguir creando más diversidad y aprovechamiento de nuestros suelos, porque tener un vertedero en pleno siglo XXI, cuando ya hay países que lo han dejado totalmente desfasado, porque hay países que no tienen vertederos y tendríamos que vincularnos a esto para ver cuáles serían, además el tema de los gases que emite, no solamente el metano, pero los gases contaminantes que emite a la atmósfera y que llegan a esos buzos que son los primeros que están hurgando en la basura para poder sacar algún beneficio, esos mismos buzos pueden ser muy bien implementados a la hora de manejar cualquiera de las áreas de una empresa similar a esta. A mí me gustaría que dentro de los ayuntamientos tal vez hubiera la iniciativa de parte de las cabezas, cada uno de los alcaldes, y buscaran tecnología, si no es esta, que sea una similar, pero que nos eliminen los vertederos, que nos eliminen el tema de la incineración o el peligro de que pase lo que está pasando en Duqueza, y muchas otras cosas más que se pueden evitar con tecnología, porque señores, estamos trabajando de forma muy avanzada, con temas muy importantes, pero la basura o el desecho sólido, su destino final no se le está prestando la debida atención en un planeta que tiene como tema principal desde hace varios años el tema medioambiental, y ese tema medioambiental está intrínsecamente ligado a cómo nosotros manejamos los desechos sólidos, y una situación como esta es inclusive hasta más fácil para usted no tener que romperse la cabeza con el reciclaje, porque aunque usted lo quiera creer o no, el reciclaje hay que tener una cultura muy, pero muy sustentable, y una sociedad que tenga las herramientas para uno poder hacer esa clasificación en el hogar, pero de qué le vale a mucha gente hacer la clasificación en el hogar cuando el camión la recoge y las tira todo en el mismo lugar, es difícil para el pueblo dominicano, es difícil para la sociedad acostumbrarse, pero mucho más para el manejo final de esos residuos sólidos, y tú sabes lo que hace mucha gente, que ubica un terreno, mira esa pared, me parece, yo paso todos los días por ahí, no tengo, y ahí la voy tirando, y tú sabes cuál es la paradoja de todo esto, hay personas que tal vez tienen locales o algo, y te ponen, no tire basura aquí, y ahí es que todo el mundo le tira la basura, o sea, es una parte de conciencia del ser humano, pero es una falta de políticas públicas de nuestros gobernantes. No.